La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que esta mañana se dio por cumplida la disculpa pública ofrecida por la alcaldesa en Cuauhtémoc a mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Este jueves se llevó a cabo la audiencia de revisión de la suspensión condicional del proceso luego de que los tres afectados interpusieron el recurso de revocación del auto, con el cual el juez consideró que se tuvo por cumplida la condición que le fue ordenada a la servidora pública, consistente en una disculpa pública. Los agraviados consideraron que la primera culpa pública no contaba con los lineamientos requeridos, tales como nombre completo y adscripción de las víctimas, reflejar un reconocimiento común y compartido de los hechos ilícitos ocurridos en el pasado, así como ser eficaz e inequívoca, es decir, que no quedaran dudas de la disculpa ni que con las palabras o lenguaje que se utilizara se diluyera a su alcance. Con esta solución alterna entre ambas partes prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en los principios de justicia restaurativa, la servidora pública aceptó los hechos ocurridos. Prevalece, como parte de la suspensión condicional del proceso con duración de seis meses, el tratamiento psicológico y la abstención de molestar a las víctimas por parte de la servidora pública. Las terapias, como lo hemos señalado, estarán orientadas al manejo de la ira y las emociones. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera que en sus criterios de actuación van encaminados a procurar justicia para las víctimas y refrenda que todas y todos los servidores públicos tienen una obligación social, un compromiso con la ciudadanía.